Ya estamos de regreso con más información. Nuestra compañera Guadalupe Madrigal se encuentra en una de las zonas más afectadas por el huracán Otis en Acapulco. Guadalupe, ¿cuál es la situación que se vive en estos momentos? Adelante. Gracias Natalia. Fíjate que estamos muy cerca de la colonia Bonfil. Y aquí en Boulevard de las Naciones estamos viendo, estamos constatando cómo las cuadrillas de técnicos de la Comisión Federal de Electricidad están trabajando. De acuerdo con las autoridades, el 50% de la energía eléctrica en Acapulco ha sido restablecida. Y vaya que están trabajando de manera estrepitosa y además a marchas forzadas, digamos, que ustedes no han parado de trabajar en esto. ¿Qué es lo que se han encontrado? Estoy con los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad. Nos hemos encontrado bastantes postes tirados, líneas reventadas y la verdad sí fue un siniestro muy amplio. Y la verdad nos mandan para apoyar aquí a la comunidad. Ante tal magnitud, 137 líneas tiradas, ¿cómo le van a hacer para levantar? Ya hay muchos postes caídos que literalmente los arrancaron y se doblaron del alma de concreto. Sí, concreto es lo que tiene. Es correcto, son postes reforzados y aún así, todos modos, entre la inclemencia del tiempo o del clima, pues tuvieron su fractura. ¿Y cómo le van a hacer ahora? No, pues tenemos que a marchas forzadas a tratar de reponer esto lo más antes posible. ¿Qué se está haciendo? ¿Se van a reemplazar los postes? Se van a reemplazar postes y líneas, porque pues sí, líneas dañadas, líneas reventadas, o sea, tenemos que hacer las marchas forzadas a levantar los postes. Veo que además son nuevos postes y además la base de concreto ya llegó, ya están aquí, ya están los postes de concreto. Es correcto, es correcto. De hecho, ahorita ya vienen parando los compañeros, nosotros venimos haciendo lo que son las cepas y ellos vienen hincando los postes. Bien, se espera que para el 30, el 30 de octubre, esté restablecido en su totalidad el suministro de energía eléctrica. Esto va a ayudar en mucho, sobre todo para las personas en sus casas que les hace falta energía eléctrica para llenar cisternas, para empezar con la limpieza en sus hogares. Aquí lo ven, cómo se ve este bulevar de las naciones con uno y otro camión de la Comisión Federal de Electricidad trabajando en esta maniobra titánica para restablecer el servicio de energía eléctrica lo más pronto posible a Acapulco. Mi reporte. Guadalupe, muchísimas gracias por toda esta información. Esperemos que sí se pueda restablecer el servicio para todas las personas que lo perdieron después del paso del huracán Otis para la fecha prevista que, como nos dices, es el 30.